Primera carrera de nueve programadas para hoy Tendremos la largada en cualquier momento Aquí está la salida inmediatamente Candy Sugar Lady por fuera Y rápidamente esta Royal Dynasty adentro busca camino Uchiapé, Royal Dynasty va a la punta un cuerpo Segundo Uchiapé en el tercero Esta Candy Sugar Lady por el medio Cuando busca los 1100 metros de camino Royal Dynasty en el comando Uchiapé, segundo a cabeza está Candy Sugar Lady Después se está moviendo por el medio también Lady Bandida con Lía Paola Entra en el 850 Royal Dynasty un cuerpo claro en el segundo Avanza siempre afuera Uchiapé con Candy Sugar Lady 700 metros Royal Dynasty en el comando Un cuerpo de Uchiapé Candy Sugar Lady tercera, cuarta Lady Bandida Después Lía Paola y más atrás Golden Baby Entran a los 500 metros Royal Dynasty defiende la punta Uchiapé la busca afuera En el tercer puesto Candy Sugar Lady Cuarta Lady Bandida Aquí en la recta final Uchiapé por fuera toca el comando Segunda Royal Dynasty en el tercero Avanza Lady Bandida en los últimos 200 metros Uchiapé dominando claro 2-3 largo Segunda está corriendo Royal Dynasty El tercer lugar lo defiende Lady Bandida De Candy Sugar Lady afuera Golden Baby Gana Uchiapé Segunda para el ejemplar Royal Dynasty Después Lady Bandida Hasta allá en estrechamente Candy Sugar Lady Con Golden Baby Después está llegando Lía Paola Innoble y sensible Que lo es? Que lo es? Ah, sí Una E Una Sным